¿Qué pasa sobrevivientes? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Sobreviviente Urbano. En esta ocasión nos encontramos afuera de la iglesia, de la Catedral de Hecho, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Es un lugar muy visitado, un lugar sacro, con bastante historia. Y pues ahora sí que, con el debido respeto que todos merecemos, vamos a realizar este video y este tour por la iglesia. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! En la Basílica de Guadalupe, esta es la segunda iglesia más visitada. Más o menos alrededor de 5 millones de feligreses vienen cada año a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos y a traer sus milagros obtenidos. Así es, bueno pues vamos a dar el tour. Música 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 Como podemos observar, en esta iglesia sus paredes cuentan una historia, una historia de conversión, una historia de evangelización a la religión católica y todas están en un hermoso relieve. En esta habitación, aquí hay un santuario, es donde se viene a agradecer a la Virgen de San Juan de los Lagos por todos los milagros que ha realizado y como pueden ver, no son pocos los favores que la gente le ha venido a agradecer, es que este cuarto está repleto de diferentes historias de diferentes personas que quieren hoy darle las gracias a esta Virgen. Este es el pasillo que nos lleva a la capilla penitencial, a donde los peligrosos se confiesan y pues me doy cuenta que es bastante, bastante grande esta iglesia. Siguiendo derecho por este pasillo, al final salimos a la calle, a un costado de la iglesia. Aquí en San Juan hay varios puntos que visitar. Uno es el museo, un museo que tiene desde historia prehispánica hasta la actualidad y todo relacionado con la religión católica, que vamos a ir a visitar ahorita. Gracias por ver el video. Lo que se puede ver aquí en mis espaldas es el tallado original estilo barroco de lo que antes era el santuario. El santuario que fue remodelado y estrenado en 1769. Se puede observar una imagen de lo que fue el original y completo y todos los detalles que llega a tener este tipo de tallados y estructuras dentro de las iglesias. Es asombroso. Aquí en esta parte tenemos al Papa Juan Pablo II, los objetos litúrgicos que el Papa utilizó cuando celebró la liturgia o la misa. Todas estas cosas vienen siendo ya reliquias porque son las cosas que el Papa Juan Pablo II tocó cuando vino. Y entonces como todas fueron tocadas por el Papa ya quedan como reliquias dentro de la iglesia. En esta exhibición nos cuenta la historia de cómo a causa de la crueldad de los españoles, los indígenas del antiguo Guadalajara se rebelaron y buscaron unirse con los pueblos indígenas colindantes para obtener su independencia y su rebelión y mitigar la crueldad de los españoles. Aquí podemos ver varias figuras prehispánicas, una representación de un mapa de lo que era este territorio en aquellos tiempos. El pueblo o el poblado de San Juan de los Lagos se fundó entre el año 1542 y 1550. Bueno pues después del museo nos dirigimos ¿a dónde? Al pocito del primer milagro. Vamos a ver de qué se trata y ahí nos vemos. Esta es la iglesia del Pipinel Milagro de la Virgen de San Juan. Hace 400 años fue el primer milagro. Bueno pues nos comentan que llegamos tarde para ver el pocito, lo cierran a las 5 pero aún sigue abierta la iglesia del primer milagro. Hace casi 400 años fue cuando se dio esto y la historia cuenta que una función de circo una niña de las mismas participantes del circo salió herida con una daga. Sin embargo un espectador del público tenía a la Virgen de San Juan, se la pusieron encima y a ella fue a la que le ocurrió el primer milagro. No alcanzamos el pocito del primer milagro pero me dijeron que para acá hay otro pocito y este simplemente es el Pozo del Agua Bendita y vamos a ver si está abierto. La Virgen de San Juan 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 Hay mucha historia respecto a la religión Muchos lugares que visitar Mucho que ver Y sobre todo ahorita Está súper cómodo porque no hay gente Realmente San Juan de los Lagos Tiene muchísimo que ofrecer Y bueno, hasta aquí el video Si les ha gustado el video de hoy No olviden dejar su like Suscribirse si aún no lo han hecho Compartir este video con todos sus amigos Y nos vemos en la siguiente Chao I just want y'all I just want y'all I just want y'all Yo, what the fuck I'm ready for me